¡Suscríbete! Muy bien, pero no se queda con la pelota. Brian Carabalí. Leandro Viga. Pase bastante peligroso. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Esto no cabe duda que esperan. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. La falta, clara, pero también contundente. El rebote del arquero no la puede agarrar. Ahora aprovecha el regalito. ¿Cuántas cuotas de responsabilidad lleva el arquero, Mario? Bueno, si no estaba él en la primera, ya antes lo festejaban. Sí, realmente él lo hizo muy bien el arquero. Se durmió la defensa. Y el contrario, solamente tuvo que empujar. Y conectó la pizarra 2 a 0. Martínez. Williams Riveros. Bruno Piñatares. Uy, qué mal pase dio. Cuidado, que pueden terminar en gol. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. ¡Grun pelota! Atento aquí el peligro. No se alejan. Tapado una nomás. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Romario Caicedo. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Esto puede terminar en gol. Se metió justo a tiempo. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad. La velocidad del jugador. Y encima termina en gol. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Se alejan cada vez más, 3 a 0 de momento. Romario Caicedo. Romario Caicedo. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia de Gansulo! Tiene una autopista por el lateral. ¡Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la lanzuaria! Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ahí se retira después de un buen partido sin caer en lo excepcional. Creo que ha tenido una actuación bastante buena. Joao Rojas. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Brian Carabalí. Tiene la pelota y cuenta con opciones. ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡A ver en qué termina esto! Ya han conseguido alejar. El peligro era buena. Bruno Piñatares. Perdieron la pelota. Romario Caicedo. Ahí va la pelota en el área. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Lejos se va la pelota. Bruno Piñatares. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Están esperando. Supera bien la marca. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Grompo si puede ser! Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. era buena la intención, pero les cortan el balón. Y ahora entra por la banda. Cuidado que puede terminar en gol. Atinto con el pase bueno. Una muy buena tejada del artiro. La verdad que en tiempos suplementarios, Fernando, una parada de esta es importantísimo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Llegó la bocha al área y la rechazan. Desde ahí el centro. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. ¡Qué buena forma de detener este ataque! Ahí se le fue la bocha. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? ¿Será que se viene el gol ahora? A ver si se ponen de acuerdo y le dice a quienes son sus compañeros, por favor. Es un genio pasando la pelota. Ambicioso traslado. ¡Ojo que puede terminar bien! ¡Ojo que le va a levantar al área! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular! Pero ¿a dónde tiró la pelota? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Llegaron a presionar arriba el jugador. Martínez. Y sigue con su magia tocando el balón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Roberto Ordúñez. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Llega cortando bien y recupera. Y ahí está el partido. Termina. ¡Se quedan con el título! ¡Miren el festejo! ¡Aplauden a la tribuna! Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. ¡Enorme lo que han hecho! Allí están los jugadores apuntos de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. ¿Cómo se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro? Esta afición es pestante por ver cómo el trofeo caerá en manos de capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo, ¡ahí los tienen campeones! Este momento es formidable, cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo. ¡Ahí lo tienen! La comunidad del club, como debe ser. Los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo, no las de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Abre la cancha, tiene que atacar por dentro. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! ¡Gol! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Se metió justo a tiempo! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¿Qué me contamos? ¡Gol, Pasi puede ser! Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de gol... ¡Apinta con el espacio es bueno! ¡Muy buen atajado del arquero! La verdad es que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular, pero...! ¡Ahí está!